Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Bethsaida, le trascedieron un ciego a Jesús y le rogaban que lo tocara. Él tomó al ciego de la mano y lo condujo afuera del pueblo. Después de ponerle saliva en los ojos e imponerle las manos, Jesús le preguntó, ¿ves algo? El ciego, que comenzaba a ver, le respondió, veo hombres como si fueran árboles que caminan. Jesús le puso nuevamente las manos sobre los ojos y el hombre recuperó la vista. Así quedó sano y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa diciéndole, ni siquiera entres en el pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En estos últimos días venimos escuchando en el relato del Evangelio milagros de Jesús o referencias a milagros de Jesús. milagros que suelen ser milagros clamorosos, milagros que generan asombro. A mí me parece peculiarmente hermoso el relato del milagro de hoy, porque es un milagro que se va haciendo, no es un milagro que acontece en un instante, es un milagro progresivo. Y este milagro es, me parece a mí, paradigmático de la inmensa mayoría de los milagros de Jesús en nuestra vida. Porque solemos considerar milagro aquello que de algún modo acontece milagrosamente, de una forma extraordinaria, inesperada, inmediata. Y nos olvidamos de que hay otros milagros que acontecen de una forma mucho más paulatina y progresiva. Milagros en los cuales no solamente interviene directamente el poder de Dios, sino que también intervienen otros actores. Los médicos, por ejemplo. Los médicos suelen decirnos a los cristianos que nosotros cuando nos sanamos decimos, Dios me curó. Y cuando el enfermo no se sana o muere, decimos, el médico se equivocó. Y nos olvidamos que en realidad Dios obra normalmente a través de instrumentos cotidianos y naturales. Dios obra a través de la ciencia y la experticia de los médicos. Dios obra a través de los medicamentos. Dios obra de muchas formas en las cuales va de alguna manera devolviéndonos la salud de una manera que no podemos dejar nosotros creyentes de considerar también un milagro. Por eso la sabiduría popular acuñó aquel dicho de a Dios rogando y con el mazo dando. Nosotros tenemos que pedirle a Dios el milagro, pero también tenemos que poner todo de nuestra parte para que el milagro se realice. Y si es verdad lo que San Agustín dice, que Dios que nos creó sin nosotros no nos salvará sin nosotros, debe ser también verdad que Dios que nos creó sin nosotros no realiza habitualmente sus milagros sin nuestra colaboración, sin la humana colaboración. Por eso hoy primero reconocer que hay milagros que vienen realizándose en nuestra vida y no por eso son menos milagros. Pero hay además otras realidades en nuestra vida que de alguna manera nosotros conectamos con el milagro solamente cuando nos volvemos conscientes de su ausencia y pedimos recuperar. Por ejemplo, el don del oído, el don del habla, el don de la vista o cualquier otro don de salud o cualquier otra situación que poseíamos y de alguna manera creíamos que era nuestro derecho, trabajo, familia, techo y que cuando nos falta lo pedimos como quien pide un milagro. Podemos pedirlo, reitero, poniendo todo de nuestra parte, pero también tenemos que hacernos conscientes del milagro de lo que tenemos creyendo que de alguna manera nos corresponde tenerlo. Es nuestro derecho. Y tenemos que volvernos hombres y mujeres agradecidos por todas las bendiciones que Dios nos regala en nuestra vida. Vivimos inmersos en las bendiciones de Dios. Sin embargo, parece que solamente nos damos cuenta de lo que nos falta cuando nos falta, cuando tenemos que llorar su ausencia y no agradecemos cotidianamente lo que sí poseemos. Por eso yo creo que este milagro del día de hoy es una gran invitación a repensar el modo en que nosotros nos hacemos conscientes del obrar de la divina providencia en nuestra vida. ¿Obra cuando acontece un milagro extraordinario? Sí, pero no obra menos cuando acontecen los milagros de una forma mucho más paulatina y no obra menos cuando el milagro es que poseamos aquello que sólo añoramos cuando nos falta, aquello de lo cual sólo tomamos conciencia cuando nos falta. Así que hoy yo quiero invitarlos a la gratitud, al agradecimiento y a la toma de conciencia de todas las bendiciones con que Dios nos colma. Dios nos colma de bendiciones todos los días, a todos, a todos. Es verdad, a muchos les faltan cosas. Es verdad, hay muchos que pasan por situaciones difíciles. Pero esas situaciones difíciles son, de alguna manera, una situación en un contexto de una vida en la cual el amor de Dios siempre está presente y no deja de estar presente porque se esté pasando por una situación difícil. Así que hoy nos acercamos a Jesús, tal vez no necesitando que obre un milagro extraordinario, pero nos acercamos a Él para decirle, gracias Señor, gracias porque hoy hoy no siento necesidad de pedirte nada, porque me vuelvo consciente de todo lo que de ti he recibido. Así que gracias Señor. Y si me está faltando algo, bueno Señor, si verdaderamente es necesario para mi vida eterna, para mi salvación, para mi fidelidad como discípulo tuyo, concédemelo, dámelo Señor, como hijo tengo derecho a pedirlo, te lo pido, pero soy consciente de todo lo demás con que tu amor me colma cada día. No miro solamente lo que me falta, miro sobre todo la innumerable multitud de tus bienes en mi vida y en la vida del mundo. Que Dios nos haga capaces de descubrir que su amor no solo se manifiesta en alguna ocasión extraordinaria, sino que hasta en lo más pequeño y cotidiano de nuestra vida, allí se manifiesta que Dios nos ama como hijos y como a hijos nos cuida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!